El Jochi con merengue, pa' ustedes, ¿qué es lo que? Alante como un tren, a manquete como un coro, otra vez, a manquete como un coro, otra vez, oye, nos vamos a agarrar, nos vamos a picotear, somos de tres, nos vamos a picotear, somos de tres. Todos estos son palomos, somos de tres, aquí controlamos, somos de tres, aquí controlamos, somos de tres. Todo dime a ver, tienes que control aquí, todo dime a ver, tienes que control aquí. DDP, amor de tres, DDP, amor de tres, donde quiera que vamos, vamos a encender, donde quiera que vamos, vamos a encender. DDP, amor de tres, DDP, amor de tres. Con mi cordillo encendido, amor de tres, con mi cordillo encendido, amor de tres. Con las mujeres encendidas, solima de, con las mujeres encendidas, solima de, DDP, we don't play, DDP, we don't play. Ego el pan y el Jochi, we don't play, Ego el pan y el Jochi, we don't play. DDP, amor de tres, DDP, amor de tres, simplemente con nosotros, vamos a romper. DDP, amor de tres, DDP, amor de tres, se acabó la vaina.